¡Suscríbete! 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 Dice que a los pies por eso es lo que te envicia Tiene todo el grupo, pero dice que se olvida de romarte Cuando se ríe todo, como tiene 30 pesos Había mucho trabajo, eres eso, eres eso Una bella que te beso, odia, me estoy chingando 5F, eres eso, una película, en un rato Yo estoy en eso, te lo juro por los besos Siempre pienso en Ticila, que por ahí pregunta ¿Qué va a decir Ticila? Caminando por ahí, pensaba que es feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!